Jim Baitai, la unión, una conexión que va más allá del hombre y la máquina, nuevo Mazda CX-5, Jim Baitai, drive together. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy nos hemos venido hasta la plaza de España de la capital del Bajo Aragón, de Alcañiz. Vamos a ver qué tiempo nos espera para este fin de semana en el que, como ven, continúan los preparativos para estas fiestas mayores que se van a suceder durante los próximos días. Y ya les advierto que vamos a tener que hacer uso de la manga larga porque, a pesar de que hoy todavía vamos a mantener una jornada soleada y despejada y bastante agradable, mañana se nos viene un cambio de tiempo con el paso de un frente frío procedente del Cantábrico. El frente, aunque llegará muy desgastado, provocará precipitaciones, sobre todo en las comarcas orientales del Bajo Aragón, Matarraña, Maestrasgo, aunque no se descartan lluvias en otros puntos del territorio. Las temperaturas bajarán por la tarde de forma moderada y el sedescenso continuará ya la noche del sábado al domingo. El domingo seguirán bajando las temperaturas, por lo tanto, estamos ante un fin de semana que empieza, como ven, soleado y con temperaturas agradables, pero que, conforme pasen las horas, pues esos valores termométricos se irán asemejando más a la estación otoñal que no al verano. Así que, bueno, disfruten de las fiestas, pero eso sí, como les digo, hagan uso de manga larga. Bueno, pues también comentar que el cierzo también va a ser protagonista durante todo el fin de semana, pero vamos a despedirnos, como siempre, con un refrán que dice que septiembre es alegre, frutero y festero. Que pasen un feliz fin de semana. DRIVE TOGETHER